Hola, muy buenas a todos los seguidores de Carreras de Montana. Os voy a presentar el asunto 5, más bien porque hacerte una pregunta al ser Patreon y me ha tocado explicaros un poquito cómo es el reloj. Aquí tenéis, asunto 5, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar un poquito lo que es el reloj. Tiene un bisel de acero inoxidable, integrado con un cristal mineral y una correa de silicona de 22 milímetros, ¿de acuerdo? La verdad es que es muy flexible, se lleva muy bien el reloj. Pesa 66 gramos, muy ligerito. La verdad es que lo lleva así, parece que no notas absolutamente nada que llevas un reloj de bastante buena gama para mí. Y nada, os voy a enseñar un poquito cómo va, ¿eh? Tiene los 5 botones. Os voy a enseñar un poquito cómo va lo de los 5 botones. Por ejemplo, este de aquí abajo, le damos y te sale la frecuencia cardíaca que llevas. Le das otra vez, está inactivo. Vale, te salen los pasos, etcétera, etcétera. Vale, vamos ahora a ir mirando más pantallas. Le damos aquí. Día de descanso que me sale, si os fijáis, sale muchas cositas. Le damos arriba. Vale, navegación, diario, cronómetro y ajustes. Vamos a empezar con los ajustes, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en general. Entramos en general y te pone hora, idioma, fecha. Te sale bastantes cositas que tienes que poner en el reloj, ¿vale? Para que tú puedas, lo que se dice después, utilizarlo en condiciones. ¿Vale? Te metes también, una cosa muy importante, en personales. Y aquí lo que tienes que meter siempre en el reloj son el sexo, el peso, la altura, etcétera, etcétera. Para que después él te pueda hacer sus entrenos personales o si los quieres variar, los entrenos que te hace el reloj, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a ir a diario, ¿vale? Vamos a bajar, cronómetro, diario. Le damos a diario. Ya está. Ahora vamos a ver, yo por ejemplo ya lo he utilizado un poquito y vamos a ver una actividad que hemos hecho, ¿de acuerdo? Pues le damos y te sale prácticamente todo. La distancia, el ritmo, la cadencia, los pasos, la frecuencia, o sea, es una pasada. La verdad es que viene muy bien especificado. Para el reloj que es me parece bastante, bastante potable este reloj, ¿eh? Así que nada, vamos a mirar más cositas, echamos para atrás, vamos atrás, estábamos en diario y ahora vamos a ir a navegación. Navegación ya es un poquito más lío, pero bueno, que está bastante bien. Mira, le damos a navegación. El PDI ya os explicaré cómo va, ¿de acuerdo? Es el punto de interés. Vamos a ver. Rutas grabadas, que te salen todas las rutas que vas grabando justamente en el reloj. Tu ubicación, ¿de acuerdo? Y ajustes de navegación. Le damos a ajustes de navegación, ¿de acuerdo? Formato de posición, sistema GPS. Vamos a darle aquí y vamos a ver una cosita, ¿de acuerdo? Tienes distintos... Le puedes acoplar al GPS el GLONA o el Galileo, ¿vale? Si a lo mejor no tienes mucha cobertura, ¿de acuerdo? O sea, que te dan opciones para que tengas más cobertura en el reloj. Vamos a echarlo para atrás. Y vamos a ir a ejercicio ahora, ¿vale? Vamos a ir a ejercicio. Vamos a ir a ejercicio. Le damos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar como si iniciáramos una carrera de montaña, ¿de acuerdo? Le damos aquí. Esperamos un poquito y aquí nos sale opciones, ¿de acuerdo? La verdad es que está bastante bien. Es muy sencillito y tienes todas las opciones para hacer una buena carrera. O sea... Vamos ahí a las zonas de intensidad. Objetivo. Navegación. Intervalos. Luz de fondo. Sensores. Modo de batería. Modo de batería. Ahora vamos a dar al modo de batería. Es una cosa muy interesante. Por una sencilla razón. Yo, por ejemplo, ahora tengo ni el 70% de batería. Y aquí te dice, teniendo todas las funciones al 100% del reloj, las horas que te van a durar, ¿vale? Y después, si quieres ponerlo en modo ahorro, también te salen las horas que tienes, ¿vale? O sea que está bastante bien porque después en carrera sabes las horas que te quedan del reloj. Yo creo que es una cosa muy importante. Lo puedes personalizar los ajustes. Incluso el reloj te puede hacer 7 días de entreno y después los puedes tú variar. La verdad es que tiene muchas cositas. Espero que os haya gustado por encima un poquito lo que tiene este reloj. Y nada, espero que lo disfrutéis y lo compráis, ¿vale? Después tenéis una app, ¿vale? Que lo podéis bajar con el reloj. Va un poquito lenta. Eso sí que es verdad. Porque va un poquito lenta. Pero poco a poco yo creo que lo irán mejorando. ¿De acuerdo? Venga, que os vaya bien. Hasta luego. Gracias.